Chichichich Money Records, baby Money in box, money, money in box 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 Ustedes creían que me iba a quedar atrás Como los que hablan de calle y ninguno son de nada Como, como, como karateka que no tira pa' atrás Cuando me ven en la calle mejor de echar pa' atrás Porque yo voy pa'lante, a pie de gigante Vistiendo finos, caros, bacanos y elegantes Día a día, aspirando a ese cantante Y boceando más que la trompa de un elefante Yo estoy feliz con lo que yo tengo Y escribiendo canciones, maniga, me entretengo Porque la cosa tan día de amadura Soy de Ato'o Mayor, criado en la herradura Wow, maniga, ese taca, lindón Donde se le importa un cojones, cumase un blon A donde mi barrio le dedico canción Donde vive el pipero, cuero y maricón Money in box, money, money in box Money in box, money, money in box Money in box, money, money in box Tú lo sabes Money in box, money, money in box Tú sabes que soy el chamaquito que te fuste Que mande a tu jeba cuando se pone bruta En la calle maquino con mi mente astuta Y menor es que se pase yo le como la puta La dema a ustedes lo tiene delirando Échete pa' llamarito, tú no estás sonando Cuando salgo a la calle la gente me está vaqueando Y se están sofocando porque no están facturando Cállese la boca y ruedas que usted no rapea Tú no me das notas que vengas de hogares crea Dale pa' mis bloques pa' que veas como se brega Tengo que tú no eres de nadie, este flow tú no la hiciste Jotera la melodía Tengo el flow y la fama, humilde con los pana Cero fariseo, no hago coro con los rana La música me llama, despierto en la mañana Un lapio, una macota y el apoyo de mi hermana Atento a la music, tol coronando Muchos se están quillando porque me estoy buscando Si usted guaremate, siga guaremateando Que el sonido que yo tengo, pocos lo están mangando Conmigo no quieras frontear Que tú a mí no me vas a llegar Como yo no va a caminar Tengo un suave de capo y no vendo crack Me dicen el J, equa y tu para Con la mente más grande que el booty de Amara My nigga, I don't know, yo no sé si tú me entiendes Tenemos un vivero de los que tú enciendes Money in, boss, tenemos lo que tú no tienes No hables de mujeres que tú ni travesti tienes Efectivos tú no tienes, montura tú no tienes Con los bolsillos y el pelo porque no tienes ni un chele Manso, manito, que conmigo tú no sales Pa' tú llegarme a mí te faltan pilas de pedales Rompimos los radales, mejor que este men vale Porque si es para quejarle si me cruzan los canales Money in, box, money, money, in, box 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 Bájame a mi cuarto, nigga Swag Urbano Yeah Marcia La Jefa Vicente Reyes No bulto You want this tape, motherfuckers Ya tú sabes quién es, Kiwi Rap, nigga New Flow Y yo tan claro de qué es lo que es con nosotros J.R. La Melodía E.K.A. y la maldita para del continente La cara de Santiago De Black Flow Abielito el Negro El Netuno en el coro Team Money Records K.A.Y.E. M.K.A Gracias por ver el video